Música Bueno, pues nosotros somos una empresa familiar que nos dedicamos ya de cuatro... somos la cuarta generación de productores que nos dedicamos al tema del azafrán y la que nos impulsó a hacernos empresa fue mi madre que ella fue una de las fundadoras del Consejo Regulador de la Nominación de Origen La Mancha y siempre nos animaba a que fuésemos empresa y decidimos hacernos empresa para fijar población y seguir con ello adelante, poder crear empleo cuando llega la campaña, no solo la campaña de recogida de la flor sino cuando se saca el bulbo, se necesita muchísima gente también y fue lo que nos motivó a seguir y el amor al cultivo que los llevamos en el ADN los llevamos en la sangre, nos hemos criado siempre entre ellos y nos gusta muchísimo, somos seis hermanos y nos dedicamos cinco de ellos a azafrán Gracias por ver el video.